Qué placer y qué honor para la hermandad salsera encontrarnos con un amigo. Es un amigo personal, es un amigo personal, desahogo, pero más que personal, es un amigo de Colombia. Lalo Rodríguez. Gracias, gracias por la invitación a tu programa. Gracias porque siempre estás pendiente, sea aquí en Colombia o sea en Puerto Rico, porque hasta allá llegaste cuando el Día Nacional de la Salsa, que lo hice, y entonces estuviste conmigo, nos hicimos una entrevista. Yo después de la prueba de sonido y después en el mismo espectáculo. Gracias por tus atenciones, eres un representante digno de Colombia y siempre que estés en Puerto Rico, donde estoy residiendo y me quedé allí para morir allí, tienen un hermano, un amigo, un hermano, y un admirador, porque a mí me encanta eso. Mira, mira. ¡Vaya! Para bailar y gozar, sí, y la pena olvidar, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!